¡Mira que pedazo de nevada! ¿Eh? He hecho una, pero estaba nevando menos. ¡Ay, el pilotito! La nevada que está cayendo en la lifa. Me van a ahogar nieve, unos copos como cabezas de gorrión. ¡Vamos! ¡Mira que pedazo de nevada está cayendo en la muela! Ah, la carretera la fue guía. Me parece que estamos en Burga. ¿Dónde está la carretera? ¿Se han limpiado las huellas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una carretera para no morir. Resum cuando hiciste uno de los videos que ha hecho. Sí.